Y de repente se escuchó una explosión en el vidrio. El mexicano Gerardo Fuentes describe así el momento en el que una bala perdida atravesó el parabrisas de su camioneta e impactó en el rostro de su hermano Jonathan, quien iba conduciendo por la autopista Interestatal 85 al norte de Charlotte. Fue muy rápido todo, la explosión, volteé a ver, me dijo algo, me entró aquí en la cara, pues se tocó, me entró y le dije, pues a oríate. El incidente ocurrió alrededor de las 7 de la noche del sábado 4 de marzo, cuando los hermanos Fuentes se dirigían a un centro comercial. En el momento que él se detuvo, prendió la luz y estaba saliendo mucha sangre. Una vez que pudieron estacionarse a un costado de la carretera, Gerardo llamó al 911 para pedir ayuda y su hermano fue trasladado a un hospital cercano, donde los médicos confirmaron que recibió un impacto de bala en el pómulo izquierdo. Rompió el hueso, rompió el hueso de aquí y se quedó adentro, no nos han dicho a qué distancia está. Gracias a Dios no afectó ningún órgano, pero el riesgo aquí es la extracción. Jonathan Fuentes fue dado de alta dos días después, pero tendrá que volver al hospital el próximo 13 de marzo, para que los médicos evalúen si conviene operarlo para extraerle la bala, la cual milagrosamente no lo mató. Estaba yo preocupado por ver la sangre y me puse a orar en ese momento y le dije, no te preocupes, todo va a estar bien y Dios está con nosotros. Y pues ahorita estamos tranquilos porque él está en pie y eso es algo muy sorprendente, es un milagro de verdad que él esté así. El incidente está siendo investigado por la policía de Charles Mecklenburg, pero por el momento no hay pistas de dónde provino la bala que impactó la camioneta de los hermanos Fuentes. Desde Charles Reportando para Mundo Hispánico, Eloy Tupayachi.